Una intensa movilización se registró por parte de los cuerpos de emergencia en dicha colonia tras el reporte de un incendio de una camioneta que llevaba equipo de sonido. El incidente ocurrió alrededor de la una de la mañana de este viernes cuando el conductor de una camioneta Ford circulaba sobre la calle Rufino Tamayo en dirección de Norte a Sur entre las calles Dr. Christian Bernat y Dr. Fleming se percataron de que el vehículo estaba expulsando humo. El conductor al ver lo ocurrido descendió de la unidad para poner a salvo su equipo de sonido. Sin embargo, en cuestión de minutos la camioneta fue envuelta por las llamas. Vecinos de este sector fueron los encargados de realizar el reporte al sistema de emergencias 911 para solicitar el apoyo de elementos del cuerpo de bomberos, quienes al llegar procedieron con las maniobras para sofocar el intenso fuego. Por su parte, elementos de la Policía Municipal de Saltillo llegaron al conocimiento de este lugar y se entrevistaron con el dueño de este vehículo, quien pues dijo que el incendio pudo haber comenzado por una falla en la bomba de la gasolina. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas, sin embargo, la unidad fue valorada con una pérdida total y se trasladó hacia un corralón.